Nuestros primeros participantes de la noche y encargados de abrir esta edición del Festival de Benidorm son un grupo formado por cinco jóvenes almerienses de 18 y 21 años. Sí, y contaban una anécdota muy graciosa y al mismo tiempo... Bueno, la voy a contar. David es el cantante, ¿no? Entonces había una admiradora que le seguía, seguía el grupo por todas partes de España, hasta que la detuvieron porque sólo tenía 15 años. Ya saben ustedes que el amor es un juego estupendo, pero peligroso. Se escapó hasta de casa. Se escapó de casa. La canción El Escritor. Autor David Miralles. Cantan Juego Prohibido. Aplausos. 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 Aplausos.